El municipio de Cibaté fue sede del concurso nacional de danzas para personas mayores. Este evento reunió agrupaciones de 22 municipios del departamento de Cundinamarca y a una delegación invitada del Tolima. Veamos el informe. El municipio de Cibaté fue sede de la fase semifinal del nacional de danzas organizado por la Corporación Concurso Nacional de Danza Mayor con apoyo del Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Recibimos la participación de cerca de 22 municipios del departamento de Cundinamarca con 24 delegaciones de adultos mayores para este concurso nacional de danza que se adelanta en esta oportunidad en nuestro municipio. Igual también nos acompaña el invitado especial en esta oportunidad a la ciudad de Ibagué donde los adultos mayores se dan cita en nuestro municipio en esta oportunidad para a través de la danza transmitiéndonos la alegría, el entusiasmo, la energía y la vida a los asistentes. Este es un espacio que permite destacar las actividades que se realizan en el Programa Municipal de Atención al Adulto Mayor. Una oportunidad para que este grupo poblacional interactúe con los diferentes participantes. Es un espacio que nos permite destacar las actividades que adelantamos en el Programa Adulto Mayor de nuestro municipio, no solamente en el Centro Gardías, sino en Palo Neruda, García, Chacua o en los satélites y que permite también que nuestros adultos mayores se puedan integrar con adultos mayores de otros municipios, el programa de otros municipios que se dan cita hoy acá en el Polideportivo del Barrio Santa Isabel. Van a ser más de 550 participantes quienes estarán acá deleitándonos, repito, con su energía, con su carisma, con la felicidad que transmiten al momento obviamente de interpretar y de bailar estas importantes danzas. 22 municipios del departamento se hicieron partícipes en este concurso nacional de danzas del adulto mayor. El primer mandatario envió un mensaje de agradecimiento a todos los participantes. Agradecer la presencia de las diferentes delegaciones, 22 municipios del departamento de sus delegaciones a nuestro territorio, de toda la geografía del departamento nos acompañan y expresarles que el municipio de Cibaté los recibe con los brazos abiertos y que esperamos seguir interactuando con ellos en otros escenarios artísticos y culturales de nuestro municipio. Alcaldía Municipal, Gobierno, motivos para creer y avanzar. Cibaté, 50 años.